La entrada de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas y la llegada de un buque de combustibles a Cuba son elementos que incidirán en los próximos días en el Sistema Eléctrico Nacional. Así lo informó el Ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi. Estuvimos juntos ahí en Guitera y vimos el avance que tiene el mantenimiento, un mantenimiento que aunque no se considera una reparación capital de Guitera, pero sí ha sido un mantenimiento que se han tocado más de 1.500 puntos de la termoeléctrica aprovechando los trabajos principales de que era de la caldera y de los transformadores de salida. Y se ha hecho con una excelente calidad y con mucho rigor. Y se mantiene el compromiso de que el lunes 18 se sincroniza la unidad. Está prácticamente ya certificándose todos los trabajos por los compañeros de calidad, haciendo las revisiones, haciendo las altas entregas de cada uno de los objetos de hora para comenzar los procesos ya de arranque. Cuando entre Guitera, sí va a mejorar la situación. Guitera es una planta muy importante. Va a entrar con una potencia superior con la que salió o con la que tenía antes de empezar el mantenimiento y va a entrar con 280 megawatts con combustible cubano. Y en la zona geográfica en que está Guitera, que es muy buena para el sistema electroenergético, va a traer beneficio. Pero sigue siendo el problema fundamental de que estamos pasando por hoy, es el tema de los combustibles. Nosotros hemos hecho, como explicamos hace unos días, hay un trabajo intenso y un sacrificio grande que se está haciendo financiero para obtener combustible, porque ya no tenemos combustible que no sea comprado en el mercado internacional. Y tenemos previsto que nos empiecen a arribar algunas cantidades de combustible. Entrando Guitera, dos, tres días después, entra una cantidad de combustible. Que lo dijimos hace unos días cuando nos reunimos con toda la prensa. Unas 40 mil toneladas de 10 van a entrar. Eso pone la generación distribuida en una condición mejor. Y tenemos fuel, y vamos a tener fuel para unos días más. Es decir, que va a coincidir la entrada de Guitera, va a coincidir que vamos a tener unos días de 10 y vamos a tener fuel. Fíjate, 40 mil toneladas de 10, cualquiera puede pensar que es mucho 10. La economía demanda una cantidad que un barco de 40 mil toneladas no es mucho tiempo. No pasa de 10, 12 días de lo que consume el país. Esta semana, después que entre Guitera, nosotros vamos a tener una situación mejor. Que hemos hecho una planificación exacta. Ahora, ahora, hemos hecho una planificación que inclusive estamos diciendo que podemos hacer casi que lo imposible reservando ese combustible para las horas de la madrugada, cerrar la madrugada y que el pueblo pueda descansar. Porque estamos conscientes de lo que está sucediendo. Estamos conscientes de que las madrugadas enteras, prácticamente regiones, que las madrugadas enteras están en apagón. Y prácticamente todo el día y prácticamente todo el país. Y vamos a reservar ese combustible que nos está arribando para las horas fundamentales de descanso del pueblo se pueda tener con electricidad. Particularmente este fin de semana que nos está pasando. El déficit de combustible que nosotros tenemos. Nosotros teníamos hecho una planificación de mover los barcos para poder suministrar a las patanas, poder suministrar a los emplazamientos, porque el fuel hay que moverlo en barcos, el fuel no se mueve por carretera. Y es tan poco el combustible que nosotros tenemos en los tanques que se demoró tres veces más el tiempo de extraer el combustible de los tanques que lo normal. Porque ya lo que está en el fondo es mucho más pesado todavía. Y las bombas se demoraron mucho más. Eso trajo como consecuencia retraso en los barcos. Cuando entra un barco, sale y después tiene que entrar el otro para poder servir a diferentes lugares. Mariel, La Habana, Moa. Y eso trajo un desempate en el día de hoy. Y son las grandes afectaciones que hay desde la noche. Desde ayer, desde las once y tanto de la noche, prácticamente el país está afectado completamente. Incluyendo La Habana, con afectaciones importantes en La Habana. Eso ya se logró con ese rey de carga del combustible, con esa baja velocidad de carga de los combustibles, se lograron cargar una cantidad de combustible. No es necesario. Es repartirlo poquito entre varios lugares, La Habana, Mariel, para poder agenerar. Y ya en la noche, ya en la tarde, ya llega el combustible a Mariel. En la tarde se empieza a cargar ya las patanas de aquí de La Habana. Y en la noche empiezan esos motores a generar electricidad. Eso también va a ayudar. No quiere decir que hoy va a haber una situación. La situación va a mejorar cuando entre Guitera. No solo con Guitera, sino con Guitera. Y por la coincidencia, entonces, ya de estos combustibles. Después, después, las situaciones van a seguir tensas. No vamos a decir que ya de aquí para adelante van a... Las situaciones van a seguir tensas. Van a seguir críticas por la combustible y los niveles de consumo que tiene el país y los niveles que podemos adquirir del exterior con la capacidad financiera que nosotros tenemos. Va a haber una semana, la semana que viene, va a ser una semana... Es decir, esta que empiece el domingo, no, sino más adelante. Los barcos que nos están llegando. Ya con cierta seguridad, una mejor estabilidad en el diésel. No así en el fuel que sí tenemos suministro, pero que tienen interrupciones. Vamos a tener baches, como nosotros le decimos. Vamos a tener baches y déficit de fuel para la generación de electricidad y la economía. Porque también hay partes de la economía que consumen el fuel. Agregarle, Bernardo, a este tema que nosotros no hemos renunciado. No estamos sacrificando los mantenimientos de las unidades termoeléctricas ni de el gas que son con combustible nacional. No vamos a sacrificar los mantenimientos porque sería un error estratégico. Al final, esas son las unidades que tenemos con combustible, que sí es seguro, es el que producimos nosotros en nuestros pozos, el combustible nacional. Y tenemos necesariamente que continuar dando mantenimiento porque si no se destruyen las termoeléctricas que ya bastantes años de explotación tienen y bastante mal estado técnico tienen por los años de explotación y el combustible con alto contenido de azufre y de abanadio que de por sí ya le incorporan un nivel o le aceleran un nivel de deterioro. Esa es la situación. Nosotros vamos a continuar porque tenemos que mantener esa nuestra tecnología, ese es nuestro combustible y tenemos que mantenerlo vivo. Si la llevamos, si no le damos mantenimiento, es caminar hacia el sacrificio. La estamos sacrificando a una destrucción, a una destrucción total. El titular de Energía y Minas también aseguró que continúan negociaciones con proveedores internacionales para concretar suministros de combustibles a Cuba. Todo este combustible que está llegando ha sido uno a uno con los suministradores negociando, con los pocos recursos que tenemos. Tenemos deuda también, tenemos deuda con ellos y las hemos renegociado y estamos trabajando con cada uno de ellos. Algunos han aceptado, han entendido nuestra situación con la electricidad que tenemos. Este barco que llega ahora, llega un barco el día 23 con unas 43.000 toneladas a partir de esa negociación. Después llega otro barco, te lo voy a decir con más incertitud, después llega otro barco el día 29 con crudo que nos va a poder, permite refinar. Refinar, pero el barco llega y va a empezar la refinación a obtener productos ya para la generación el día 6 de abril y vamos a tener fuel. Por eso esta semana, la próxima semana hasta el día 6 es que tenemos una situación muy tensa. Después del día 6 empezamos a refinar y la producción da 2.500 toneladas diarias y hemos hecho otra negociación también que con la producción nacional nos va a permitir cubrir la demanda de la generación y de la economía. Y entonces decimos, esa semana vamos a tener una situación mejor. Pero después vuelve otra vez y hay un bache de estamos comprando combustible con las escasas finanzas que tenemos. Bernardo Espinoza, Canal Cubano de Noticias.